Lo que voy a hacer ahora para poder seleccionar bien esa zona es ampliar un poco la imagen, me voy al navegador mismamente, aprieto en este icono, ya tengo la imagen un poquito más ampliada y voy a repasarla por esta zona, ya lo tengo seleccionado, seleccionamos esta otra, ahora lo que voy a hacer es apretar la tecla de espacio para que salga la mano y poder navegar sobre la imagen tranquilamente y vamos a seleccionar esta otra zona, ahora voy a apretar control 0 para encajar la imagen en la pantalla y lo que voy a hacer es apretar aquí en máscara, lo que voy a hacer ahora es invertir la máscara, nos vamos a la pestaña de máscara, le damos invertir y como veis ya hemos seleccionado todo el cielo, lo hemos eliminado, ahora lo que voy a hacer es eliminar estas personas que hay aquí, voy a coger la herramienta de lupa, me voy a acercar lo máximo posible, cojo la herramienta de lazo, no me ha salido ahí bien, vamos a ajustarla un poco más ahora sí, cogemos la herramienta de corrector puntual, vamos a bajar su tamaño para poder ser precisos y empezamos a pintar control Z, nos vamos a la capa 1, estaba trabajando sobre la máscara de capa, nos vamos como he dicho a la capa 1 y empezamos a pintar sobre la señora, soltamos, seguimos ahora perfeccionándolo ahora control D para deseleccionar lo que voy a hacer ahora es coger la herramienta de tampón y voy a clonar, voy a bajar antes el tamaño y voy a clonar esta zona, aprieto la tecla alt para hacer origen, le damos ahí poquito a origen a origen ahora lo que voy a hacer es eliminar a esta otra señora, vamos a coger la herramienta de lazo cogemos la herramienta de corrector puntual y empezamos a pintar sobre la señora a origen, vamos a coger la herramienta de corrector puntual y ahora lo que vamos a hacer es la misma operación de antes voy a repasar un poquito esta zona esta otra voy a quitarme los negros control D para deseleccionar cogemos la herramienta de tampón y empezamos a clonar, voy a hacer origen en esta parte vamos a ver el antes y el después vamos a ver el antes y el después eliminar a este señor cogemos la herramienta de lazo volvemos a hacer la misma operación cogemos el corrector puntual eliminamos esa zona control D para deseleccionar, cogemos ahora el tampón y arreglamos hacemos origen por ejemplo en esta zona y si quisiéramos ser perfeccionistas y eliminar esa zona que queda ahí de pantalón que ni se aprecia que es pantalón cogemos un pincel de menor tamaño y empezamos a hacer origen ahí en esa zona verde empezamos a subir para eliminar ese azul del pantalón voy a acercarme un poco más voy a coger un pincel menor hago origen en el verde y elimino estos blancos control 0 para encajar la imagen en la pantalla voy a acercarme un poco para que veáis el resultado de cómo ha quedado toda esta zona como veis es una zona muy pequeña vamos a ver el antes y el después ahí está la gente y este es el después control 0 para encajar la imagen en la pantalla voy a eliminar esta este cacharro que hay aquí en medio voy a coger el lazo selecciono toda esta zona cogemos el pincel corrector voy a aumentar el tamaño del pincel corrector selecciono toda la zona que quiero eliminar control d para deseleccionar voy a coger la herramienta de tampón aumento el tamaño aprieto la tecla alt para hacer origen y voy a repasar así un poco por esta zona para suavizar ahí ha quedado bien bueno y ahora que ya hemos preparado esta imagen lo que voy a hacer es coger esta otra es una montañas aprieto la tecla v para tener seleccionada la herramienta de mover aprieto la tecla alt y arrastro hasta la imagen donde la quiero colocar ahora esta capa 2 que son las montañas la voy a renombrar voy a llamarla montañas la voy a poner debajo de todas ahí está y la voy a colocar en esta zona la vamos a colocar ahora lo que voy a hacer es eliminar el cielo de esa imagen voy a quitar la vista de estas dos capas selecciono la capa de montañas y cogemos la herramienta de selección rápida para seleccionar toda la zona del cielo una vez que la tengo seleccionada lo que voy a hacer es crear una capa de ajuste perdón una máscara de capa lo que vamos a hacer es directamente apretar la tecla alt y pinchar sobre la máscara de capa de este modo nos la hace directamente y no tenemos que nos la hace en negro y no tenemos que hacer como antes que hemos tenido que ir a la pestaña de máscara y apretar en invertir voy a activar las capas ahí tenemos ya nuestra montaña voy a apretar la tecla V de mover y voy a bajar un poquito más las montañas ahí está bien y vamos al siguiente paso esta capa de montaña lo que voy a hacer es bajarla mucho más la voy a colocar así y ahora lo que voy a hacer es duplicarla control J voy a ir a edición, transformar, horizontal, voltear horizontal y ahora esta otra la vamos a colocar ahí esta capa la vamos a poner por debajo de montañas vamos a dejar como capa de fondo montañas copia la vamos a posicionar ahí ahora nos posicionamos sobre la capa de montañas apretamos control E decimos aplicar y ya tenemos nuestras montañas ahí lo veis lo tenemos todo en una capa y vamos al siguiente paso aquí aquí